Al menos 132 personas murieron después de que un puente colgante del siglo XIX se desplomó sobre un río el domingo en el estado de Guajarat, en el oeste de la India, enviando a cientos de transeúntes al agua en uno de los peores accidentes de la última década en el país, informaron autoridades. Las autoridades dijeron que el puente peatonal sobre el río Machu, en el distrito Morbi, se vino abajo porque no pudo soportar el peso de la multitud, en un momento en que la temporada de festivales hindúes atrajo a cientos de personas en este sitio turístico, de acuerdo con AP. El puente estuvo cerrado casi seis meses para que se le hicieran trabajos de renovación y fue reabierto hace tan solo cuatro días. Por el momento se desconocía cuántas personas había sobre el puente de 232 metros de longitud, pero las autoridades advirtieron que la cifra de muertos podría aumentar, según AP. El ministro estatal les dijo a los reporteros que 132 personas han fallecido hasta el momento y que muchas más fueron trasladadas a hospitales en estado crítico. Shangui dijo que las cuadrillas de emergencia y los rescatistas trabajaron durante toda la noche en busca de sobrevivientes y que la mayoría de las víctimas fatales eran adolescentes, mujeres y ancianos.